Ah, esto te lo viro, mirá. Se llama briqueado y todo, el deck del virus es goa. Por eso se briquea mucho, porque está muy bueno, lo destrozas mal con el deck del virus. Le destrozas el campo casi al mismo tiempo y le vas destruyendo las otras cartas que tienen en la mano, más las del deck. Está muy bueno, lo haces mierda por todos lados. La primera es que puedo utilizar ahí, sin que me la niegue. La raíz se levanta sola, ¿eh? Ya, vamos acá, vamos acá. ¿Qué te decimos? Ah, este error va a ser re bueno, el dragón de vuelo. Siempre puede ser excedida a una cosa. Bueno, lo malo es que tenés que ser excedida. Esto es re briqueado, por lo menos, bueno, me saca un poco de encima los monstruos gruesos. Pero no puedo utilizar los virus, viste, todavía. Me falta, viste, por ejemplo, Lili la tengo una, la tenía tres a Lili. Para que me rinda. Pero no tengo tantas UR en el momento. Ahora ya me formé bastantes gemitas, porque con el nuevo link, ya tengo 4000 gemas. Ones. Claro, con cero. El primer pos extremista책. Por ejemplo. Uno debe estar 208. Nosotras. Después entra en la primera vez. Esto está enmiendo para verlo. Me vengo sacando barata porque el chaval tiene mucha cosa débil, viste, con el pilón que me pega fuerte y con ese. Viste, ahora me ayuda a aguantar un poco. Con el que más daño yo le hago con lavagoles. Le cortamos el ataque. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Yo estaba más abridado de lo que pensaba. No me acuerdo. A veces destruí por ahí. Que justo me daño. A veces lo hubiera destruido un montón de los monstruos. Así como todos los 1500 por arriba, moría. Aquí lo voy en el Maxi. Ese no para de venir, viste. Ahí está recién, ahora me salió el turno. A ver como es que se embuca. Me saca de salida. Me saca de salida si lo hace fallar. Seguro que la end pase. Este es un monstruo tubo. Este monstruo fue activado y no fue negado. Ah, le podés traer de nuevo. Ah, le podés negar y claro si no fue negado vuelve de nuevo. Porque está bueno, está bastante bueno. Se hace con un monstruo cantante y uno no cantante o más. Debo tener en cuenta esto, para que no estérmelo, el dragón de cuello. Ahora si, el virus a full. Esta muy buena esta guerra, es decir, la guardia escura. Esa es la cosa para mi caída del dragón, ahi le dije yo el virus. Acá pierde de nuevo. Claro, lo dejás en bola, el virus le destroza todo. Yo encima tenia 3 y uno me lo negó, si no me negaba uno le destrozaba directamente todo. Los muestros de 1500 de más, los de 1500 de menos y los cards que tenia ahí en el deck también, con el tercer virus. Que destroza las del deck, mas todas las que vas recibiendo durante 3 turnos. ¡No es el virus! No sé si, lo has dicho. ¡No es mi virus! ¡Solverla a la numerosa sí! ¡No es el virus! ¡Nos vemos!